¿Qué es el señor Infante? Es una persona que tenía un cargo de gobernador. Sin embargo, él en la oportunidad nos dijo que no, que los asesores decían que no había nada ilegal en ello. Entonces, nosotros hoy día nos preguntamos qué responsabilidad administrativa y política tiene el señor Infante y cómo él va a resarcir a la comunidad frente a esto. Porque él era el que le pagaba el sueldo al señor Silva, porque él es el empleador del servicio de salud. Que no era efectivo de que hubiera una incompatibilidad administrativa para ejercer dos funciones a la vez. Y nosotros le dijimos que sí que lo era y ahora efectivamente la Contraloría ha emitido un pronunciamiento en el cual efectivamente no es posible ejercer cargo de exclusiva confianza y seguir trabajando como empleado público en nuestro servicio. Yo creo que el señor Infante le debe una explicación a los trabajadores de servicios de salud y a la comunidad del Valle de la Concagua de por qué él, a sabiendas que esto era ilegal, él siguió perseverando en esto. Él lo menos que debiera hacer es pedir disculpas a raíz de esto. Él lo menos que puede hacer. Aquí debía haberse instruido un sumario, debían haberse perseguido las responsabilidades administrativas, porque a cualquier funcionario no le van a estar pagando dos sueldos así porque sí.